Datos de Católicas por el Derecho a Decidir Registra del 1 de enero a junio del presente año, 50 femicidios de esa cantidad, 14 fueron cometidos en el extranjero. Para Defensoras de Mujeres, dichos datos son preocupantes, a pesar que el Estado de Nicaragua ha implementado mecanismos para la prevención de dichos delitos. Es una cifra muy alta a lo que va el año porque se ha convertido como una pandemia, o sea, no, y eso es que ha habido mecanismo de cómo erradicarlo, en este caso el Estado de Nicaragua ha brindado lo que es el acompañamiento a las mujeres, se han aperturado más comisarías de la mujer, se les ha brindado el mecanismo de la cartilla y sí, y habiendo todos estos recursos, estos insumos que las mujeres podemos e ir, en este caso las comisarías de la mujer, sentirse acompañada, acuerpada, no está funcionando, ellos están funcionando como tal, como funcionarios, sino que nosotros como mujeres no buscamos la ayuda profesional en el momento de que vos sufrís violencia para poder erradicar y llegar al femicidio. Según los datos, la mayoría de las víctimas son jóvenes. Es una cifra bastante asombrante porque no son personas de la tercera edad, sino son personas, hay adolescentes, están en el rango entre jóvenes, mujeres ya adultas, o sea, es algo que no es, que erradica en la violencia en tu casa, que erradica la violencia también en las calles, que no te sentís segura como las mujeres desaparecen y después las encontrás muertes en barrios vacíos y entonces es algo alarmante, sino que nosotros debemos de buscar la manera de cómo ayudarnos nosotras mismas, porque si no nos ayudamos nosotros nadie nos va a venir a ayudar de afuera. O sea, si vos sufrís violencia física, verbal, en tu casa, mujer, denuncia. Si vos te sentís insegura en la calle, también denuncia. Si vos no te sentís segura cuando vas a salir en la calle, te sentís insegura, buscas cómo alguien te acompañe para que vos puedas salir segura afuera. Entonces buscar los mecanismos está en nosotras, siento yo que buscar la manera de cómo erradicar esto, porque si el Estado te da los mecanismos y te ayuda a cómo erradicar, entonces creo que está en nosotras que dejamos pasar a veces actos de violencia y cómo los mirajes están en acto ya no solamente de violencia, sino de un crimen como es un femicidio. Noticias 12, Darlen Tellez.